Un personaje de Dragon Ball y que casi seguro no conocéis y creado por el mismísimo Akira Toriyama es el demonio Ozoto, y es que este personaje es el principal villano de un videojuego que sólo salió para máquinas arcades llamado Dragon Ball VRVS, cuya trama giraría en torno a una especie de torneo que se celebraría en un planeta llamado el Planeta Verde antes de los juegos de Cell. La cosa es que este personaje gustó tanto que el mismísimo Akira Toriyama lo mencionó en unos apuntes de un manga, y quisieron sacarlo en otros videojuegos, pero por distintos motivos no llegó a darse el caso, ya que el mismísimo Akira Toriyama había hasta creado una transformación para este personaje que nunca salió en ningún sitio, pero con el tiempo sí que ha sido recuperado para el manga de Dragon Ball Heroes y para su videojuego arcade. Además parece ser que el diseño original está basado en un diseño descartado de Cell en su segunda forma. ¿Conocíais a...? No, no, no... Vamos allá. steam